Como sexto y último número, tenemos la palabra del subcomandante insurgente Galeano. Este es un ejemplo del paso del zapatismo a la postmodernidad. Es una tablet, un modelo, todavía no le pruebo un modelo, pero es la tableta que usamos aquí. Usa el sistema operativo. ¿Por qué se ríen, güey? Marca la migaja. Sistema operativo 6.6.6. El muro y la grieta, primer apunte sobre el método zapatista, mayo 3 del 2015. Buenas tardes, días, noches, tengan quienes escuchan y quienes leen, sin importar sus calendarios y geografías. Mi nombre es Galeano, subcomandante insurgente Galeano. Nací la madrugada del 25 de mayo del 2014 en colectivo y a pesar mío, y bueno, también a pesar de otros, otras y otro as. Como el resto de mis compañeros y compañeras zapatistas, me cubro el rostro cuando es necesario mostrarme y me descubro para ocultarme. A pesar de no cumplir aún el año de vida, el mando me ha asignado el trabajo de posta, vigía o sentinela en uno de los puestos de observación de esta tierra rebelde. Como no estoy acostumbrado a hablar en público, y menos ante tantas y tan finas, perdón, debe ser el hipo del pánico de escena, digo finas personas, les agradezco su comprensión para con mis balbuceos y mi reiterado trastabilleo en el difícil y complicado arte de la palabra. Tomé el nombre de Galeano, del de un compañero zapatista, un maestro y organizador indígena, que fue atacado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares, amparados en una supuesta organización social, la CIOAC histórica. La pesadilla que acabó con la vida del compañero maestro Galeano inició la madrugada del 2 de mayo del 2014. Desde esa hora, nosotras, nosotros, zapatistas, iniciamos la reconstrucción de su vida. Por esas fechas, la dirección colectiva del EZLN decidió dar muerte al personaje autodenominado Submarcos, en aquel tiempo portavoz de los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas. A partir de entonces, el cargo de vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional le corresponde al subcomandante insurgente Moisés. Por su voz hablamos, por sus ojos miramos, en sus pasos andamos, él somos. Meses después de ese 2 de mayo, la noche se alargó en el México de abajo y le puso un nuevo nombre a la ya larga nominación del terror, Ayotzinapa. Como se ha dado una y otra vez en el mundo, una geografía de abajo era así señalada y nombrada por una tragedia planeada y ejecutada, es decir, por un crimen. Ya hemos dicho, en voz del subcomandante insurgente Moisés, lo que para nosotros, nosotras, zapatistas, significó y significa Ayotzinapa. Ayotzinapa, con su venia y la de mis compañeros y compañeras jefes y jefes zapatistas, retomo sus palabras. Ayotzinapa es el dolor y la rabia, sí, pero no sólo eso, también y sobre todo, el terco empeño de los familiares y compañeros de los ausentes. Algunas, algunos de estos familiares que no han dejado caer la memoria, nos dieron el honor de compartir junto nuestro y están aquí con nosotros en tierras zapatistas. Escuchamos la palabra de Doña Hilda y Don Mario, madre y padre de César Manuel González Hernández, y tenemos la presencia y la palabra de Doña Berta y Don Tomás, madre y padre de Julio César Ramírez Nava. Con ellas y ellos tenemos el reclamo por los 46 ausentes. A Doña Berta y Don Tomás, les pedimos que hagan llegar estas palabras a los demás familiares de los ausentes de Ayotzinapa, porque ha sido su lucha lo que hemos tenido presente para arrancar este semillero. Creo que más de una, una, uno, unoa, de la sexta y del EZLN coincidirán conmigo en que hubiéramos preferido que no estuvieran aquí como están. Quiero decir que sí estuvieran, pero no como dolor y rabia, sino como abrazo, compañero. Que no hubiera pasado nunca ese 26 de septiembre, que el calendario hubiera echado una mano compañera y se hubiera saltado esa fecha, y que la geografía se hubiera extraviado y no hubiera anclado en Iguala, Guerrero, México. Pero si después de esa noche de terror, la geografía se extendió y profundizó, alcanzando los rincones más apartados del planeta, y si el calendario sigue rendido ante esa fecha, ha sido por el empeño de ustedes, por la grandeza de su sencillez, por la incondicionalidad de su entrega. No conocemos a sus hijos, pero los conocemos a ustedes. Y no es otra nuestra intención que la de que la admiración y el respeto que les tenemos sea una certeza para ustedes. Aún y en los momentos más solitarios, y dolorosos a los que se enfrenten. Es cierto, no podemos llenar calles y plazas en las grandes ciudades. Cada movilización, por pequeña que sea, representa para nuestras comunidades una merme importante en su economía, ya de por sí difícil, como la de millones de personas, y sostenida al límite por las rebeldías y resistencias de más de dos décadas. En nuestras comunidades digo, porque nuestros apoyos no son la suma de individualidades, sino que son acción colectiva, reflexionada y organizada. son parte de nuestra lucha. No podemos brillar en las redes sociales, ni hacer llegar sus palabras más allá de nuestros corazones. Tampoco podemos apoyarlos económicamente, aunque bien sabemos que estos meses de lucha les han golpeado en su salud y en sus condiciones de vida. Ocurre también que nuestro ser rebelde y en resistencia, las más de las veces, es visto con resquemor y desconfianza. Movimientos y movilizaciones que en distintos rincones se levantan, prefieren que no hagamos explícita nuestra simpatía. Aún sensibles al que dirán mediático, no quieren que su causa sea asociada de manera alguna a los encapuchados de Chiapas. Lo entendemos, no lo cuestionamos. Nuestro respeto a las rebeldías que pululan en el mundo incluye el respeto a sus valoraciones, a sus pasos, a sus decisiones. Respetamos, sí, pero no ignoramos. Estamos pendientes de todas y cada una de las movilizaciones que enfrentan al sistema. Tratamos de comprenderlas, es decir, de conocerlas. Sabedores somos que el respeto nace del conocimiento y que el miedo y el odio, esas dos caras del desprecio, nacen no pocas veces de la ignorancia. Aunque pequeña es nuestra lucha, algo hemos aprendido en estos años, décadas, siglos. Y esto queremos decirles. No crean en quienes les dicen que la sensibilidad y la simpatía que el apoyo se mide en calles abarrotadas, en plazas colmadas, en grandes templetes, en el número de cámaras, micrófonos, encabezados periodísticos, tendencias en redes sociales. La inmensa mayoría en el mundo, no solo en nuestro país, es como ustedes, hermanas y hermanos, familiares de los ausentes de Ayotzinapa, personas que tienen que pelearle al día y a la noche un pedazo de vida, gente que debe luchar para arrancarle la realidad, algo para sostenerse. Cualquiera de abajo, hombre, mujer, o troa, que conozca la historia que les duele, simpatiza con su lucha en demanda de verdad y justicia. La comparte porque en sus palabras ven la repetición de su historia, porque se reconocen en su dolor, porque se identifican con su rabia. La mayoría no ha ido a marchar, no se ha manifestado, no ha creado temas en redes sociales, no ha roto cristales, no ha incendiado vehículos, no ha gritado consignas, no ha usurpado templetes, no les ha dicho que no están solas, solos. No lo han hecho simple y sencillamente porque no han podido hacerlo. Pero han escuchado y respetan su movimiento. No desfallezcan. No crean que porque quienes antes estuvieron a su lado se han ido, después de cobrar su parte o después de ver que no podrían cobrarla, su causa es menos dolorosa, menos noble, menos justa. El camino que han llevado hasta ahora ha sido intenso, cierto, pero ustedes saben que todavía falta mucho por andar. ¿Saben? Uno de los engaños de arriba es convencer a los de abajo de que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Convencernos de que las luchas largas y difíciles solo cansan y nada logran. Trucan el calendario de abajo sobrepoliéndole el calendario de arriba. El sistema no le teme a los estallidos por muy masivos y luminosos que sean. Si un gobierno cae, hay en su alacena otros para reponer e imponer. Lo que lo aterroriza es la perseverancia de la rebeldía y la resistencia de abajo. Porque abajo es otro el calendario, es otro el paso, es otra la historia, es otro el dolor y otra la rabia. Y ahora, al pasar de los días, este abajo disperso y plural que somos ya no solo está atento a su dolor y a su rabia, también estamos atentos a su persistencia, a su seguir, a su no rendirse. Créanos, su lucha no depende del número de manifestantes, del número de notas periodísticas, del número de menciones en redes sociales, del número de giras a las que los inviten. Su lucha, nuestra lucha, las luchas de abajo en general, dependen de la resistencia, de no rendirse, de no venderse, de no claudicar. Bueno, claro, eso según nosotros, nosotras zapatistas. Habrá gente que les diga otras cosas, les dirán que es más importante estar con ellos, ellas. Por ejemplo, que es más importante llamar a votar por tal o cual partido político, porque así encontrarán a los ausentes. Y que si no llaman a votar por tal o cual partido, no solo habrán perdido la oportunidad de recuperar a quienes les hacen falta, también serán cómplices de que el terror siga en nuestro país. ¿Ya ven cómo hay partidos políticos que se aprovechan de las necesidades materiales de la gente? Que ofrecen despensas, útiles escolares, tarjetas, pases para el cine, cubetas, gorras, tortas y agua pintada y agua pintada en el empaque tetrapac? Bueno, pues también hay gente que se aprovecha de las necesidades sentimentales de la gente. La esperanza, amigos y enemigos, es la necesidad que mejor se cotiza allá arriba. La esperanza de que todo va a cambiar, de que ahora sí el bienestar, la democracia, la justicia, la libertad. La esperanza que de que los iluminados de arriba le arrebatan a los jodidos de abajo y luego se la venden. La esperanza en que la solución a las demandas están en el color de uno de los productos de la lacera del sistema. Tal vez es gente que sabe más que nosotros, nosotras, zapatistas, son sabios, sabias. Es más, cobran por saber. El conocimiento es su profesión, de eso vive. O con eso defraudan. Ya ven que ellos saben más y refiriéndose a nosotras, nosotros dicen que estamos perdidos allá en las montañas, quién sabe dónde. Y dicen que llamamos a la abstención y que somos sectarios, tal vez porque a diferencia de ellos, nosotros sí respetamos a nuestros muertos. Ah, es tan cómodo decir y repetir ocurrencias y mentiras. Tan barato difamar y calumniar y luego predicar la unidad, el enemigo principal, la infabilidad del pastor, la incapacidad del rebaño. Hace muchos años las zapatistas, los zapatistas no hacíamos marchas, no gritábamos consignas, ni enarbolábamos pancartas, ni levantábamos los puños, hasta que una vez marchamos. La fecha, el 12 de octubre de 1992, cuando allá arriba celebraban 500 años del encuentro de dos mundos. El lugar, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. En vez de pancartas, llevamos arcos y flechas y un silencio sordo fue nuestra consigna. Sin mucha bulla, la estatua del conquistador cayó. Si volvieron a levantarla, no importa, nunca podrán levantar de nuevo el miedo a lo que representaba. Unos meses después volvimos a las ciudades, tampoco esa vez llevábamos consignas ni pancartas y no llevábamos arcos y flechas. Esa madrugada olía a fuego y pólvora y fueron nuestros rostros los levantados. Meses después vinieron algunas, algunos de la ciudad, nos contaron de las grandes marchas, de las consignas, de las pancartas, de los puños levantados. Claro, agregando siempre que si es que estos pobres inditos e inditas que somos, porque cuidaban la equidad de género, sobrevivíamos era gracias a que ellos y ellas que en la ciudad habían detenido el genocidio de los primeros días de ese año de 1994. Las zapatistas, los zapatistas, no preguntamos si antes de 1994 no había genocidio, ni si ya se había detenido, ni si esos de la ciudad estaban platicando algo ocurrido o estaban pasando la factura. Los zapatistas, las zapatistas, entendimos que había otros modos de lucha. Hicimos después nuestras marchas, nuestras consignas, nuestras pancartas y levantamos los puños. Desde entonces nuestras marchas son un pálido reflejo de aquella marcha que alumbró la madrugada del año 94. Nuestras consignas tienen la rima desordenada de las canciones en los campamentos guerrilleros de montaña. Nuestras pancartas son trabajosamente elaboradas por batallar para encontrar equivalentes a lo que en nuestras lenguas se describe en una palabra y en otros idiomas se necesitan tres tomos del capital. Nuestros puños levantados más que retar saludan como si al mañana se dirigieran y no al presente pero algo no ha cambiado siguen levantados nuestros rostros años después nuestros autodenominados acreedores de la ciudad nos exigieron que participáramos en las elecciones no entendimos porque nosotras nosotros nunca se les exigimos que se alzaran en armas ni que resistieran ni que se rebelaran contra el mal gobierno ni que honraran a sus muertos en la lucha no nos exigimos que se cubrieran el rostro que se negaran el nombre que abandonaran familia profesión amistades nada pero los modernos conquistadores vestidos de izquierda progresista nos amenazaron si no lo seguíamos nos dejarían solas solos y seríamos los culpables de que la derecha reaccionaria fuera gobierno les debíamos dijeron y presentaron la cuenta a pagar impresa en una boleta electoral nosotras nosotros zapatistas no entendimos nos alzamos para mandarlos nosotras mismas nosotros mismos no para que otros nos mandaran se enojaron tiempo después los de la ciudad siguen marchando gritando consignas levantando puños y pancartas y ahora agregan tweets hashtags likes trendentopics followers en sus partidos políticos están los mismos que apenas ayer eran la derecha reaccionaria en sus mesas se sientan juntos y de parte en los asesinos y los familiares de los asesinados ríen y brindan juntos por la paga obtenida se lamentan y lloran juntos por los puestos perdidos mientras tanto las zapatistas los zapatistas también marchamos a veces gritamos consignas imposibles o callamos en veces levantamos pancartas y puños siempre la mirada decimos que no nos manifestamos para desafiar al tirano sino para saludar a quien en otras geografías y calendarios lo enfrenta para desafiarlo construimos para desafiarlo creamos para desafiarlo imaginamos para desafiarlo crecemos y nos multiplicamos para desafiarlo vivimos para desafiarlo morimos en lugar en lugar de tweets hacemos escuelas y clínicas en lugar de trending topics fiestas para celebrar la vida derrotando a la muerte en la tierra de los acreedores de la ciudad siguen mandando el amo con otro rostro con otro nombre con otro color en la tierra zapatista mandan los pueblos y el gobierno obedece tal vez por eso es que los zapatistas las zapatistas no entendimos que teníamos que ser los seguidores y los líderes de la ciudad los seguidos todavía no entendemos pero puede ser que sí que la verdad y la justicia que ustedes nosotras y nosotros todos todas todoas buscamos se consiga gracias a la dávida de un líder rodeado de gente tan inteligente como él un salvador un amo un jefe un patrón un pastor un gobernante y todo solo con el mínimo esfuerzo de una boleta en la urna con un tweet con una presencia en la marcha o en el mitin en la lista de afiliados o callando frente a la farsa que simula interés patriótico donde solo hay ansia de poder si sí o no es lo que tal vez nos digan otros pensamientos en este semillero lo que nosotras nosotros zapatistas hemos aprendido es que no que de arriba solo viene la explotación el robo la represión el desprecio es decir de arriba solo llega el dolor y de arriba de las demandas les exigen que lo sigan que ustedes les deben el que se conociera mundialmente su dolor que ustedes les deben las plazas colmadas las calles llenas de color e ingenio que ustedes les deben por el trabajo de policía ciudadana que señaló persiguió y satanizó a narco infiltrados fuchi huácala que ustedes les deben las manifestaciones bien portadas las notas periodísticas las fotos a colores las reseñas favorables y las entrevistas nosotros nosotras zapatistas solo decimos no teman quedarse solos de quienes nunca han estado en verdad con ustedes son ellas y ellos quienes no los merecen quienes llegan a su dolor como a un espectáculo ajeno que gusta o que disgusta pero del que nunca serán parte real no teman ser abandonados por quienes pretenden no acompañarlos y apoyarlos sino administrarlos domarlos rendirlos usarlos y después desecharlos teman si olvidar su causa dejar caer su lucha pero mientras se mantengan mientras resistan tendrán el respeto y la admiración de mucha gente de México en México y en el mundo gente como la que está aquí hoy con nosotras con nosotros como Adolfo Gili esto que ahora diré no lo iba a decir la razón que inicialmente tanto Adolfo Gili como Pablo González Casanova habían dicho que tal vez no estarían presente ambos por problemas de salud pero aquí está Adolfo y a él le pedimos ahora que le cuente luego a don Pablo esta parte el finado Submarcos contaba que alguna vez alguien le cuestionó que el EZLN tuviera tantas atenciones para don Luis Villoro don Pablo González Casanova y don Adolfo Gili el argumento impugnador se basaba en las diferencias que frente al zapatismo esas tres personas mantenían y en cambio que no tuviera las mismas diferencias para intelectuales que eran 100% zapatistas imagino que el Sub encendió la pipa y entonces explicó en primera dijo sus diferencias no son con lo que es el zapatismo sino con las valoraciones análisis o posiciones que el zapatismo asume frente a diversos asuntos en segunda prosiguió yo en lo personal he visto a estas tres personas frente a mis compañeros y compañeras jefes acá han llegado intelectuales de gran prestigio y bueno algunos no tan prestigiados han llegado y han dicho su palabra pocos muy pocos han hablado con las comandantas y comandantas y comandantes muchas comandantes demasiadas solo frente a esas tres personas he visto a mis jefes y jefas hablar y escuchar de igual y igual con confianza y camaradería mutuas ¿cómo lo hicieron? bueno pues había que preguntarle a ellos lo que yo sé es que eso cuesta que lograr la palabra y el oído de mis compañeras y compañeros jefes y jefas en respeto y cariño cuesta y mucho la tercera es que abundó el sur te equivocas al pensar que como zapatistas buscamos espejos vítores y aplausos nosotros apreciamos y valoramos las diferencias en los pensamientos claro si son pensamientos críticos y articulados y no esas chambonadas que ahora abundan en el progresismo ilustrado nosotros nosotras zapatistas no valoramos de un pensamiento si coincide o no con el nuestro sino si nos hace pensar o no si nos provoca o no pero sobre todo si da cuenta cabal de la realidad estas tres personas han mantenido cierto posiciones diferentes y hasta contrarias a la nuestra en situación frente a situaciones diversas nunca nunca han estado en contra nuestra y a pesar de los vaivienes de la moda han estado de nuestro lado sus argumentos contrarios y no pocas veces contradictorios a los nuestros no nos han convencido cierto pero nos han ayudado a entender que hay diversas posiciones y pensamientos diferentes y que es la realidad la que sanciona no un tribunal autoerigido sea en la academia sea en la militancia provocar el pensamiento la discusión el debate es algo que nosotras nosotros zapatistas valoramos y mucho por eso nuestra admiración al pensamiento anarquista es claro que no somos anarquistas pero sus planteamientos son los de los que provocan y alientan los que hacen pensar y créeme que el pensamiento crítico ortodoxo por llamarlo de alguna forma tiene mucho que aprender en ese aspecto pero no solo en eso del pensamiento anarquista por ponerte un ejemplo la crítica al estado como tal es algo que en el pensamiento anarquista lleva ya mucho camino andado pero volviendo a los tres malditos cuando cualquiera de ustedes le dijo el sub a quien demandaba una rectificación zapatista pueda sentarse frente a cualquiera de mis compañeras y compañeros sin que ellas y ellos teman su burla su veredicto su condena cuando logren que les abren en igualdad y respeto que los vean como compañeros y compañeras y no como jueces extraños que los cariños que los cariñen como se dice acá o cuando su pensamiento coincidente o no con el nuestro nos ayude a descubrir el funcionamiento de la hidra nos lleve a nuevas cuestiones nos invite a nuevos caminos nos haga pensar o cuando puedan explicar o provocar el análisis de un aspecto concreto de la realidad entonces y solo entonces verán que tenemos para ustedes las mismas pocas atenciones que podamos brindarles mientras tanto agregó el sub Marcos con ese humor ácido que lo caracterizaba abandonen esos celos heteropatriarcales mundialistas reptilianos e iluminantes he recordado aquí esta anécdota que me fue referida por el sub Marcos porque hace unos meses cuando nos visitó una delegación de los familiares que luchan por la verdad y la justicia para Chinapa uno de los papás nos contó de una reunión que tuvieron con el mal gobierno no recuerdo ahora si era la primera nos contó este don Mario que los funcionarios llegaron con sus papeles y su burocracia como si estuvieran atendiendo un cambio de placas y no un caso de desaparición forzada los familiares estaban temerosos y rabiosos y querían decir su palabra pero el burócrata al frente alegaba que solo podían hablar los que estaban apuntados y los intimidaba cuenta don Mario que los acompañaba que los acompañaba un hombre ya de edad de juicio dirían los zapatistas y las zapatistas ese hombre sin que nadie lo esperara dio un manotazo en la mesa y alzó la voz exigiendo que se les diera la palabra a los familiares que quisieran hablar don Mario nos dijo palabras más palabras menos no tuvo miedo ese señor y pues se nos quitó también a nosotros el miedo y hablamos y desde entonces no paramos ese hombre que encendido de rabia se plantó frente a la disidia gubernamental pudo haber sido una mujer o una otra y estoy seguro que cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo o algo parecido en esas circunstancias pero llegó que le tocó ser a quien se llama Adolfo Gili compas familiares a eso nos referimos cuando les decimos que hay gente que está con ustedes sin verlos vamos a conseguir lo que merecemos y necesitamos porque nos estamos organizando y estamos luchando para ello nuestro destino no es la felicidad nuestro destino es luchar luchar siempre a todas horas en todo momento en todos los lugares no importa que el viento no sea favorable no importa que tengamos el aire y todo en contra no importa que venga la tormenta porque créanlo o no los pueblos originarios son especialistas en tormentas y ahí están y aquí estamos nosotros nosotras nos llamamos zapatistas y desde hace más de 30 años pagamos el costo de así nombrarnos en vida y en muerte lo mucho que tenemos es decir nuestra supervivencia a pesar de todo y a pesar de todos los de arriba que se han sucedido en calendarios y geografías no se lo debemos a individualidades se lo debemos a nuestra lucha colectiva y organizada si alguien pregunta a quien le deben los zapatistas las zapatistas su existencia su resistencia su libertad su rebeldía dirá verdad quien responda a nadie porque así es como el colectivo anula la individualidad que su planta impone simulando que representa y orienta por eso les hemos dicho familiares de la búsqueda de la verdad y la justicia que cuando de su lado todos se vayan quedaremos nadie una parte de ese nadie acaso la más pequeña somos nosotras nosotros zapatistas pero hay más muchos más nadie es quien hace andar la rueda de la historia es nadie quien trabaja la tierra quien maneja las máquinas quien construye quien trabaja quien lucha nadie es quien sobrevive a la catástrofe pero tal vez estemos equivocados equivocadas y el camino que les ofrecen sea el que vale realmente si así lo creen y así lo deciden no esperen de acá un juicio condenatorio ni repudios ni desprecios igual tendrán nuestro cariño nuestro respeto y nuestra admiración familiares de los ausentes de Ayotzinapa es tanto lo que no podemos hacer lo que no podemos darles pero en cambio tenemos una memoria forjada en siglos de silencio y abandono en la soledad en el lugar del agredido por colores distintos por diferentes banderas por lenguas diversas siempre por el sistema el pinche sistema que es sobre nosotros nosotras el sistema que es a costa nuestra y tal vez las memorias tercas no llenan plazas ni ganan o compran puestos gubernamentales ni toman palacios ni queman vehículos ni rompen vidrios ni levantan monumentos en los museos efímeros de las redes sociales las memorias porfiadas solo no olvidan y así luchan las plazas y calles se vacían los puestos y los gobiernos se terminan los palacios se derrumban los vehículos y los vidrios son reemplazados los museos se enmoecen las redes sociales corren de un lado a otro demostrando que la frivolidad como el capitalismo puede ser masiva y simultánea pero llegan momentos compas familiares de los ausentes en que la memoria es lo único que se tiene en esos momentos sepan ustedes que nos tienen también a nosotras nosotros zapatistas del ZLN porque debemos decirles que la tenaz memoria de los zapatistas las zapatistas es muy otra porque no solo lleva el apunte de los dolores y las rabias pasadas dibujando en el cuaderno los mapas de calendarios y geografías que han sido olvidados arriba como zapatistas que somos nuestra memoria también se asoma a lo que viene señala fechas y lugares si no hay un punto geográfico para ese mañana empezamos a juntar ramitas piedritas jirones de ropa y carne huesos y barro e iniciamos la construcción de un islote o más bien de una barca planteada plantada en medio del mañana ahí donde ahora solo se vislumbra una tormenta y si no hay una hora un día una semana un mes un año en el calendario conocido pues empezamos a reunir fracciones de segundos minutos apenas y los vamos colando por las grietas que abrimos en el muro de la historia y si no hay grieta bueno pues a hacerla arañando mordiendo pateando golpeando con manos y cabeza con el cuerpo entero hasta conseguir hacerle a la historia esa herida que somos y luego pasa que alguien camina cerca y nos ve ve a la zapatista el zapatista duro y dale contra el muro quien así pasa frente a nuestro es a veces es quien cree que sabe se detiene un momento mueve la cabeza con desaprobación juzga y sentencia así nunca van a derribar el muro pero a veces muy de cuando en cuando pasa la otra el otro lo otro se detiene mira entiende se mira los pies se mira las manos los puños los hombros el cuerpo y elige aquí está bueno podíamos escuchar si es que su silencio fuera audible mientras marca una señal en el muro inmóvil y a darle regresa quien cree que sabe puesto que su camino es siempre de ida y vuelta como pasando revista a sus súbditos ve ahora a lo otro en la misma necia tarea valora que ya hay suficientes para que le escuchen le aplaudan le aclamen le voten le sigan mucho habla y poco y poco dice así nunca van a derribar ese muro es indestructible es eterno es interminable cuando considera que es oportuno concluye lo que deberían hacer es ver cómo administrar el muro cambiar de guardia intentar hacerlo un poco justo amable yo les prometo ablandarlo de todas formas siempre estaremos de este lado si siguen así solo le están haciendo el juego a la actual administración al gobierno al estado al como se diga no importa no importa la diferencia porque el muro es el muro y siempre lo oyen siempre estará ahí tal vez se acerque alguien más observe en silencio y concluye en lugar de empeñarse contra el muro deberían entender que el cambio está en uno mismo en una misma solo se necesita pensar positivamente mire usted que casualidad aquí tengo a la mano esta religión moda filosofía coartada que le servirá no importa si es vieja o nueva venga sígame para esto quienes están duros y dale contra el muro ya están mejor organizados se hacen colectivos equipos se relevan se turnan los hay equipos gordos flacos altos y chaparros allá están los sucios feos malos y groseros les hablan los hay cabezones los hay patones los hay con las manos endurecidas por el trabajo los hay de quienes sea mujeres sea hombre sea otro as echan el hombro el cuerpo la vida duro y dale con lo que puede hay quien con un libro un pincel una guitarra una tornamesa un verso un asador un martillo una varita mágica un lapicero vaya hasta aquí vaya hasta ahí quien golpea el muro con un parichot el francés fue con el finado pas de chat que es paso de gato creo y bueno pasa lo que pasa porque resulta que el baile se contagia y alguien trae una marimba un teclado o un balón y entonces los turnos bueno ya se imaginarán ustedes claro el muro ni en cuenta sigue impávido poderoso inmutable sordo ciego y aparece en los medios de comunicación de paga toman fotos videos se entrevistan entre ellos mismos consultan especialistas especialista tal cual cuya virtud es ser de otro país declara con mirada trascendente que la composición molecular de la materia que le da al muro su corporalidad es tal que ni con una bomba atómica y que por lo tanto lo que hace el zapatismo es completamente improductivo y termina por ser cómplice del muro en sí ya en off la especialista le ha pedido a quien la entrevista que mencione su único libro a ver si así se vende sigue el desfile de especialistas la conclusión es unánime es un esfuerzo inútil así nunca derribarán al muro de pronto los medios corren a entrevistar a quien ofrece una administración más humana del muro el tumultulo de cámaras y micrófonos produce un efecto curioso quien no tiene argumentos ni seguidores parece tener muchos de unos y otros gran y conmovedor discurso ahí la nota se van los medios de comunicación de paga porque nadie estaba poniendo atención a lo que decía el candidato el líder o el sabio sino a sus teléfonos que obvio son al menos más inteligentes que el entrevistado o entrevistada ya hay un terremoto aquí no más y al funcionario tal lo encontraron que es corrupto y James Bond ha llegado al Zócalo y la pelea del siglo ha traído a millones tal vez porque pensaron que era entre explotados y explotadores a la zapatista el zapatista nadie le pregunta si lo hiciera tal vez no respondería o tal vez diría el porqué de su absurdo empeño acaso quiero derribar el muro basta con hacerle una grieta no ha sido en libros escritos sino los que aún no se escriben pero ya son leídos por generaciones que las zapatistas los zapatistas han aprendido que si paras de arañar la grieta esta se cierra el muro se rezana a sí mismo por eso tiene que seguir sin descanso no sólo para ensanchar la grieta sobre todo para que no cierre sabe también la zapatista el zapatista que el muro muta en su apariencia a veces es como un gran espejo que reproduce la imagen de destrucción y muerte como si no fuera posible otra cosa a veces el muro se pinta de agradable y en su superficie aparece un plácido paisaje otras veces es duro y gris como para convencer de su impenetrable solidez las más de las veces el muro es una gran marquesina donde se repite progreso pero el zapatista la zapatista sabe que es mentira sabe que el muro no siempre estuvo ahí conoce cómo se levantó sabe de su funcionamiento conoce de sus engaños y sabe también cómo destruirlo no le preocupa la supuesta omnipotencia y eternidad del muro saben que son falsas ambas pero ahora lo importante es la grieta que no se cierre que sea grande porque el zapatista la zapatista también sabe qué hay al otro lado del muro si le preguntan respondería nada pero sonreiría como si dijera todo en uno de los relevos los tercios compas que no son medios ni libres ni autónomos ni alternativos ni como se llamen pero son compas interrogan con severidad a quien golpea si dices que no hay nada del otro lado del muro para qué quieres hacerle una grieta al muro para mirar responde la zapatista el zapatista sin dejar de arañar y para qué quieres mirar insisten los tercios compas que para entonces como todos los medios se han ido son los únicos que permanecen y para ratificarlo llevan en su camisola la leyenda cuando los medios se van quedan los tercios y claro están un poco incómodos porque son los únicos que están preguntando en lugar de darle al muro con la cámara o con la grabadora o al fin supe para qué carajo sirve este pinche tripié los tercios preguntan de nuevo faltaba más aunque sea que llegue en la cabeza porque la grabadora ya fue de la cámara mejor ni hablar y el tripié ahí nomás se hizo sin pies así que repite y para qué quieres mirar para imaginar todo lo que se podrá hacer mañana responde el zapatista la zapatista y cuando la zapatista el zapatista dijo mañana bien pudo estarse refiriendo a un calendario perdido en un futuro por venir podrían ser milenios siglos decenios lustros años meses semanas días o ya mañana 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 te cae no chingues ni siquiera me he peinado pero no todas pero no todos todas pasaron de largo no todas todos pasaron y juzgaron absolviendo o condenando hubo hay pocos muy pocos tantos apenas que ni una mano agota estuvieron ahí callados mirando ahí siguen apenas de vez en cuando profieren que es muy semejante al que expresan los más antiguos de los pobladores en nuestras comunidades contra lo que se pueda pensar el no significa desinterés o desapego tampoco desaprobación o acuerdo es más bien común aquí estoy te escucho te miro continúa ya de edad son esos hombres y mujeres de juicio dicen los compas cuando se refieren a la gente mayor señalando que los calendarios deshojados en la lucha dan razón saber y discreción entre esos pocos había uno hay uno en veces ese uno se suma a los partidos de fútbol que el comando antimuro organiza para seguir golpeando aunque entonces sea un balón y después le toque al teclado de la marimba como de costumbre en esos partidos nadie pregunta nombres uno o una o uno no se llama Juan o Juana o Krishna no es la posición que tienes la que te nombra oye es portería pasa la volante duro defensa dale atacante acá delantero se escucha en la galabía del potrero con las vacas indignadas porque el ir y venir de los equipos le arruina la comida en una orilla una niña inquieta hace por calzarse unas botas de hule que se nota le quedan grandes y vos como te llamas le pregunta el hombre a la niña yo defensa zapatista dice la niña y pone su mejor cara de si no quieres morir retírate el hombre sonríe no ría abiertamente solo sonríe la niña es claro está reclutando elementos para retar al que pierda sí porque acá cuando el equipo gana se va a darle al muro y el equipo que pierde sigue jugando hasta que aprenda dice la niña tiene ya parte del equipo y le presume al hombre este es delantero dice señalando a un chuchito de color indefinido por las costras de lodo y que mueve la cola entusiasmada si corre acaso para se va y se va hasta allá y la niña señala el horizonte que el muro oculta hasta que no se le olvide el balón dice casi como pidiendo disculpas porque luego agarra camino para otro lado la pelota para allá y el perrito delantero para el otro allá este es portero o conserje también le dicen creo dice ahora presentando a un viejo caballo viejo yo mi trabajo explica la niña es que no pase el balón porque miro usted es choco le falta un subojo el derecho por eso ya solo mira abajo y a la izquierda y si el tiro viene por la derecha pues no más ni en cuenta y bueno ahorita no está todo el equipo falta el gato bueno más bien es perro muy otro el ese como se llama como que perro pero maúlla como que gato pero ladra lo busqué en el libro de Herbolaria como se llama un animalito así no encontré dijo el pedrito que dijo que dejó dicho el subo que se llama gato perro pero no muy hay que creerle al pedrito porque la niña voltea a uno y otro lado viendo que nadie esté cerca para escucharlo y le dice al hombre en secreto ese pedrito le va a la América y luego ya más en confianza le dice su papá le va a las chivas y se embravece si pelea su mamá los apea a los dos y ya se están quietos pero el pedrito mucho alega que la libertad según las zapatillas y no sé cuánto será zapatistas corrige el hombre la niña ni en cuenta el pedrito se las debe y ha de pagar bueno tú como te llames el gato perro ese tú piensas en tu cabeza será que sabe jugar sabe se responde ella misma como el enemigo no lo ve si es perro o es gato rápido se va para un lado rápido por otro y zaz ahí está el gol el otro día casi ganamos pero la pelota se fue para el monte y en eso llegó la hora del pozol y se suspendió el partido bueno te digo tú el ese gato perro como se llame sabe fui otro el gato perro tiene su ojo amarillo así el hombre ha quedado helado la niña ha descrito un color con sus manitas el hombre ha rodado mundos y penas pero no había encontrado a alguien que describiera un color con un ademán pero la niña no está para impartir cursos de fenomenología del color y sigue hablando pero no está ahorita el gato perro dice con pena creo que se fue de cura porque dicen que es que se fue a un seminario contra el pinche capitalismo cabezón tú lo sabes cómo es su modo el pinche capitalismo cabezón bueno mira te lo voy a dar la plática política resulta que la pinche sistema no te muerde solo de un lado sino que donde quiera te está chingando todo lo muerde la pinche sistema todo se lo zampa y si ya engordó mucho pues lo vomita y de vuelta con su tragadero o sea que para que me entiendas el maldito capitalismo no tiene llenadero por eso yo le dije al gato perro ese que para qué se va de cura a un seminario pero acaso obedece usted cree que me hace de cura un gato perro no verdad ni por muchos goles ni por mucho ojo amarillo tú lo vas a dejar que te dé un casorio un gato perro aunque tenga su ojo amarillo verdad que no por eso yo cuando nos casemos con mi marido nada de cura solo con el municipio autónomo y eso por el baile que si no ni eso nomás permisados para que no anden mal hablando solita yo y mi ese como se diga y si no muy sirve el marido pues a volar cuerpos que te sacarán los ojos así dice mi abuela que ya está grande ya pero bien que combatió el primero de enero del 1994 no lo sabes que pasó el primero de enero del 94 ah pues luego te lo canto una canción que lo dice todo clarito ahorita no porque de repente ya nos toca jugar y hay que estar listas pero para que no estés con pendiente te digo que ese día le dijimos a los pinches malditos gobiernos que ya estuvo bueno que hasta aquí no más que ya basta de sus chingaderas y dice mi abuela que fue por las mujeres que viera por los pinches maridos pues nada que aquí estaríamos dando lástima como los partidistas de por sí bueno no lo tengo visto todavía quien para mi marido porque no son muy tarugos los hombres vieras y ahorita estoy todavía niña pero ya luego lo sé que mucho me van a mirar los pinches hombres pero yo seria nada de que sí nada de que no nada de que no sé o sea que me voy como quien dice a dar mi lugar y si el pinche marido se quiere pasar de rosca bueno pues por eso estoy de defensa zapatista ahí nomás le doy su zape y andavete que me respete como mujer zapatista que soy claro no va a entender luego así que varios zapes hasta que lo entienda la lucha de como mujeres que somos el hombre ha seguido atento toda la perorata de la niña no así el perrito de las costas de lodo que a saber donde anda ni el caballo tuerto que mastica con parsimón y un plástico herencia del alumnado de la escuelita con todo el hombre no se ha reído apenas se ha alcanzado a parpadear al mismo ritmo de su sorpresa ya vamos a hacer más anima a la niña de repente dilata pero si vamos a hacer más el hombre tarda en comprender que ahora la niña se refiere a su equipo o no pero la niña ahora estudia al hombre con mirada de cazatalentos después de varios mmm le suelta y vos como te llamas yo dijo el hombre sabiendo que la niña no pedía el árbol genealógico ni el escuro heláldico sino una posición después de recoger mentalmente sus opciones el hombre responde yo me llamo recogebalones la niña se queda callada valorando la utilidad de esa posición después de pensarlo un rato le dice al hombre no para consolarlo sino para que se dé cuenta de lo importante recogebalones no cualquiera ahí tiene usted si el balón se va para allá nomás donde la cagual olvídate no hay quien quiera ir porque está muy fiero ahí mucha espina mucha mostacilla arañas de repente hasta culebra o de repente la pelota se va al arroyo y no fácil se pepena porque el agua lo lleva así que hay que correr para alcanzarlo al balón así que recogebalones cuenta vale pues sin recogebalones nomás no hay partido y si no hay partido pues no hay fiesta y si no hay fiesta pues no hay baile y si no hay baile pues de balde me peino y de balde me pongo los prensaperos de colores mira dice la niña y de semorraleta saco un montón de prendedores de muchos colores tantos que ni los hay todavía recogebalones no cualquiera le repite la niña al hombre mientras lo abraza no para consolarlo sino para que entienda que todo lo que vale la pena se hace en equipo en colectivo cada quien su tarea yo sería pero no mucho miedo me dan las arañas en las colebras el otro día hasta soñé muy fiero por su culpa de una pinche culebra que topé en el potrero así nomás y extiende sus brazos tanto como puede el hombre sigue sonriendo el partido acaba la niña no ha completado el equipo para retar y se ha quedado dormida en el suelo el hombre se levanta y le pone su chaqueta porque la tarde ya pardea y el fresco alivia la tierra tal vez hasta llueva un miliciano está ahora regresando con las identificaciones que pidió la junta de buen gobierno el hombre espera su turno por fin dicen su nombre y se acerca a recoger su pasaporte que tiene al fronte un grabado que reza República Oriental del Uruguay en su interior hay una foto de un varón con cara de que diablos estoy haciendo aquí y a su lado se lee Jugues Galeano Eduardo Germán María oiga le pregunta el miliciano usted se puso Galeano de nombre de lucha por el compas agente Galeano si creo que si responde el hombre mientras sostiene el pasaporte dudando ah dice el miliciano de por si eso pensé oiga y su tierra donde mero queda el hombre mira al miliciano zapatista mira el muro mira a la gente darle y duro a la grieta mira a los niños jugando y bailando mira a la niña tratando de hablar con el perrito con el caballo choco y con un animalito que bien podría ser un gato o un perro y dice resignado también aquí ah dice el miliciano y usted y usted a qué se dedica yo trata de responder el hombre mientras recoge su mochila y de pronto como si apenas acabara de entender todo responde sonriendo yo soy recogebalones el hombre ya está lejos y no alcanza a escuchar al miliciano zapatista que murmura con admiración ah recogebalones no cualquiera ya es la formación ya es la formación el miliciano le dice a otro oí Galeano que hoy conocí a un ciudadano que se puso tu nombre el sargento Galeano sonríe como de por sí y replica no hombre como crees de por sí dice el miliciano de dónde si no va a sacar ese nombre el señor es ah dice el sargento de milicias y maestro de la escuelita Galeano y qué es lo que hace él pregunta él recogebalones dice el miliciano y se va corriendo para alcanzar Pozor el sargento de milicias Galeano recoge su cuaderno de apuntes y lo guarda en su morraleta mientras dice entre dientes recogebalones como si fuera tan fácil si no cualquiera es recogebalones para ser recogebalones se necesita mucho corazón como de ser de zapatista y para ser de zapatista no cualquiera aunque eso sí luego hay alguien que no sabe que es de zapatista hasta que sabe tal vez no me crean ustedes pero esto que les cuento pasó hace apenas unos días unas semanas unos meses unos años unos siglos cuando el sol de abril abofeteaba la tierra no para ofenderla sino para que despertara hermanos y hermanas familiares de los ausentes de Yotzinapa su lucha es ya una grieta en el muro del sistema no dejen que se cierre Yotzinapa por esa grieta respiran no solo sus hijos también las miles de desaparecidas y desaparecidos que faltan en el mundo para que esa grieta no se cierre para que esa grieta se ahonde y se ensanche tendrá de ustedes en nosotros nosotras zapatistas una lucha común la que transforme el dolor en rabia la rabia en rebeldía y la rebeldía en mañana Subcaliano mayo 3 de 2015 Estoy compañeras y compañeras y compañeroas aquí terminamos esta primera reunión de semillero ahora vámonos para Sidesi porque en la tarde es la segunda reunión muchas gracias y compañero la semana un poco así se nosotras es que se nosotras se nosotras y la vez no agar hasta laiete de la la y la 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 la